El infante don Juan Manuel, el conte Lucanor, leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández, blog literario Lluvia en el mar y audios de iVoox y YouTube. Cuento número 28 Lo que sucedió a Lorenzo Suárez Gallinato Un día hablaba el conde Lucanor con Patronio, su consejero, de este modo. Patronio, un hombre quiere ponerse bajo mi protección, y aunque sé que es buena persona por naturaleza, algunos dicen que ha cometido diversas faltas. Como conozco vuestro buen juicio, os ruego que me aconsejéis que hacer en este caso. Señor conde, dijo Patronio, para que hagáis lo más juicioso, me gustaría que supierais lo que sucedió a don Lorenzo Suárez Gallinato. El conde le preguntó lo que había pasado. Señor conde, dijo Patronio, don Lorenzo Suárez Gallinato, estuvo a las órdenes del rey moro de Granada, y cuando volvió al servicio del rey de Castilla, don Fernando, este le dijo que como había ofendido tanto a Dios, al ayudar a los moros contra los cristianos, nuestro señor nunca tendría piedad de él, y que al morir perdería su alma. Don Lorenzo Suárez respondió al rey, que ningún motivo tenía él para esperar la misericordia de Dios, excepto el de haber dado muerte a un misacantano. Como el rey le pareció una respuesta muy extraña, le pidió más detalles. Don Lorenzo dijo que, mientras vivió con el rey de Granada, disfrutó de toda su confianza, y era miembro de su guardia personal. Yendo un día con el rey, escuchó mucho ruido de personas que daban voces y gritaban. Como escolta del rey, espoleó su caballo y fue a ver qué pasaba, encontrándose con un clérigo revestido con los ornamentos sagrados. Se trataba de un sacerdote que había abjurado del cristianismo y abrazado el islam, y que, por complacer a los moros, les había propuesto entregarles el Dios en quien creen los cristianos, al que veneran como único Dios verdadero. Para ello, el sacrílego sacerdote se proveyó de los ornamentos necesarios, hizo un altar, celebró la misa y consagró una hostia que entregó a los moros. Estos se empezaron a mofar de ella, la llevaban arrastrando por el lodo y recorrían así toda la villa. Cuando don Lorenzo Suárez vio esto, aunque él vivía con los moros, se acordó de que era cristiano. Y como creía que aquel era sin duda el cuerpo de Dios cuyo hijo Jesucristo había muerto por redimirnos de nuestros pecados, pensó que sería bienaventurado si moría por vengar aquella ofensa y sacrilegio. Así que, lleno de cólera e ira, se lanzó contra el renegado que tal crimen había hecho y le cortó la cabeza. Luego descabalgó, hincó ambas rodillas en tierra y adoró el cuerpo de Cristo al que los moros habían arrastrado. En cuanto se arrodilló, la hostia, que estaba un poco lejos de él, saltó del lodo y vino a caer en la falda de don Lorenzo Suárez. Al ver esto, todos los moros se encolerizaron, echaron mano a sus espadas y con piedras y palos se dirigieron hacia él para matarlo. Don Lorenzo cogió su espada, la misma que le sirvió para decapitar al falso clérigo, y comenzó a defenderse. El rey, al oír tanto ruido y ver cómo quería matar a don Lorenzo Suárez, ordenó que nadie lo atacase antes de saber lo ocurrido. Los moros, que estaban muy ofendidos, le dijeron lo que había pasado con don Lorenzo y el clérigo renegado. El rey, muy enojado y con gran violencia, preguntó a don Lorenzo por qué había actuado así. Este le contestó que ya sabía que él no era moro, pero no obstante, le había confiado la protección de su cuerpo porque lo consideraba un hombre muy leal, y que él, por miedo a la muerte, no dejaría de protegerlo. También le dijo que si lo juzgaba tan leal que pensaba que lo defendería hasta la muerte, aunque el rey era moro, debía considerar qué estaría él dispuesto a hacer, como cristiano que era, para salvar el cuerpo del Señor, que es rey de reyes y señor de los señores. Y si por hacer esto lo mataban, se sentiría muy dichoso. Al oírle esto, el rey se alegró mucho de lo que don Lorenzo decía, así como de lo que había hecho, y de allí en adelante le demostró aún mayor aprecio y profunda admiración. Vos, señor conde, si sabéis que ese hombre que busca vuestra protección es bueno, y os podéis fiar de él, aunque os digan que cometió algunas faltas, no debéis alejarlo de vos, pues, a veces, lo que la gente considera malo, no lo es. Como le ocurrió al rey Fernando cuando pensó que don Lorenzo había cometido el mayor crimen del mundo al dar muerte a un sacerdote. Pero como veis, don Lorenzo cumplió muy honestamente con su deber. Sin embargo, si vos supierais que lo que hizo estaba mal, y que lo hizo sin razón, aunque ahora esté arrepentido, haréis muy bien al rechazarlo de vuestro lado. Al conde le agradó mucho esto que dijo Patronio, siguió su consejo y le fue bien. Y viendo don Juan que el cuento era bueno, lo mandó poner en este libro, y añadió unos versos que dicen así, Aunque muchas cosas parezcan sin razón, miradas de más cerca, ¡qué verdaderas son! Fin del cuento número 28 El infante don Juan Manuel, el conte Lucanor Leído, interpretado y editado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Y audios de iVox, YouTube y Spotify Adquiere mis novelas en Amazon Y audios de iVox, YouTube y Spotify